...con lo siguiente, ahora los chicos me van trayendo, Romy con paciencia, como siempre... Partamos de la base que el dulce de batata ya lo hizo Juan. Ya lo hizo Juan. Y esta pastafrola es para contener a ese dulce de batata o a uno de los compradores. Totalmente, si te da fiaca hacerlo con hacer el dulce porque, no sé, me di con poco tiempo y lo querés hacer otro día, pero hoy querés hacer la pastafrola... Realmente, es tan sencillo. Es muy fácil, ¿eh? Y uno dice, Juan, pero no, 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 te... Pero... Que va, gracias Juan, gracias. Aparte, son las típicas cosas que uno ni se pregunta cómo se hacen. Y se la compras y cuando te das cuenta que es re fácil de hacer. Pero, aparte, es totalmente otro sabor, muchísimo más rico. Y más natural. Es otra cosa, tenés que probarlo, tenés que hacerlo y también hacer esta pastafrola de chocolate y batata. Voy haciendo la masa. La masa. Y te voy diciendo las cantidades. Estoy batiendo en este bowl 250 gramos de manteca pomada, siempre aclaramos, manteca pomada, o sea, blandita, con 200 gramos de azúcar común, ¿bien? Bien, estoy batiendo acá, voy a batir un ratito para que se disuelvan un poco los granitos de azúcar, se aclare un poco esta manteca. Y a esto le voy a agregar dos huevos. Y si a usted le gusta la combinación de chocolate con naranja, yo le sugiero que le agregue ralladura de naranja a esta masa. En la masa, ¿verdad? Que con el dulce de batata va a quedar, pero maravilloso, maravilloso, maravilloso. ¿Y el momento sería ahora o después? ¿Ahora? Bueno, mire, ¿la quiere rallar usted, Ana? Sí, sí, yo le voy a poner. Gracias, así yo no dejo de batir, vio. Los chicos de San Diego les encanta que yo vaya. Y a vos que estás en tu casa también, le decís ese ruido, apagá esa batidora. Pero bueno, para mostrarte lo tengo que batir un poquitito más, nada más. Entonces, si te gusta con ralladura de naranja, le pones. Si te gusta, por ejemplo, con vainilla, le pones un toquecín de vainilla y va muy bien también. Ralladura de naranja. Y mientras usted le agrega esas ganas, va cayendo gente al baile, va cayendo ralladura al batido. Le agrego dos huevitos, primero uno y después el otro. Le estamos haciendo pastafrola de batata con chocolate. La masa es súper oscura. ¿Por qué? Porque lo que hicimos con la masa acá la fue agregarle. En vez del cacao amargo habitual, el de siempre, le estamos agregando cacao del negro. Cacao amargo que se consigue como negro. Pero es el que se usan para esas famosísimas galletitas, que son muy oscuras, rellenas. Es ese mismo cacao. Si no te gusta, lo haces con otro cacao. Y les voy a dar una buena noticia. ¿La ves? Voy a apagar la batidora. ¡Oh! Yo sé, ni yo la aguanto la batidora, ni yo la aguanto la batidora. Bueno, ahí va. Entonces, para esta pastafrola tenemos 250 gramos de manteca pomada, 200 gramos de azúcar, ralladura de naranja, si te gusta y si no se usa vainilla, dos huevos que fui incorporando de a poco. Y lo que tengo acá es harina 40, 400 gramos, calabrese. Y acá es este cacao negro del que te hablaba. Es un cacao amargo, pero totalmente oscuro. Si vos no querés que te quede tan oscuro, lo haces con cacao amargo común. Y si no, como me sugería Dani recién, que es una buena sugerencia, mitad y mitad. Cuando sos indeciso, como yo también, decís, bueno, no sé si quiero uno o el otro, mezclo un poquito de los dos. El famoso miti-miti. El famoso miti-miti. ¿Qué tengo acá entonces? 400 gramos de harina 40, 100 gramos de cacao, ahí va. Y voy a agregarle, ¿tengo polvo de hornear o es harina en la odante? Ah, ¿ya tienes? Bien, tenía polvo de hornear, una cucharadita de polvo de hornear en la harina. ¿Qué no le puede faltar si hago una masa? Un toque sin de sal, que también ya tiene, que también ya tiene, ahí va. Entonces, integro bien los secos afuera, y más en este caso, porque como tiene ese cacao que es muy negro, si yo no lo integro bien, quizás se queda media marmolada la masa. Así que, intégralo bien y ahí vamos integrando acá. Pongo la mitad y voy a ir incorporando con la espátula de goma, calabrese. ¡Qué lindo! Y acá, siempre me gusta decir cuando hago este tipo de masas, que son masas un poquito engañosas. ¿No, por qué? ¿Por qué? Porque a la vista, cuando vos empezás a mezclar y a incorporar, parece de ceniza, ¿no? Sí, sí, gris. A medida que vos empezás a incorporar todos los secos, ceniza del paraíso, qué película, parece que la masa estuviera seca y decís, no va a tomar más de esta cantidad de secos. Pero si vos la tocas, como estoy haciendo yo ahora, te das cuenta que no, que tiene mucha materia grasa y que sí va a seguir tomando, aunque parezca que no va a seguir tomando secos. Así que vos, seguí incorporándolo. Siempre decimos con estas masas, calabrese, que lo ideal es no amasarlas, simplemente incorporar los ingredientes y nada más. ¿Bien? Perfectamente. ¿Qué vamos a hacer una vez que tenemos la masa tomada, esta ceniza del paraíso que tengo acá? Es color queda. ¿Qué color queda? Es un mármol, ¿eh? Es un mármol. ¿Podemos hacer esa galletita que decimos también con esta masa? Sí, de hecho, la hacemos, tengo que hacerla de nuevo, hace como tres años que no la hacemos. Es muy rica. Hace como tres años que no la hacemos, exactamente, la vamos a hacer. ¿Qué hace cubierta de un auto? Sí, no, queda bien, 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 bien negra. Fíjate lo que es. Como el charol. Y el sabor, sí, me hay que resaltar que no es, o sea, muy intenso, no es porque sea tan negro, vas a estar comiendo cacao, cacao puro amargo. Exactamente, es un sabor a masa de chocolate, pero tiene azúcar, entonces compensa. Fíjate cómo te queda la masa y cómo te queda la manito, ¿eh? Como que seguiste trabajando en jardinería. Estuvo prendiendo el fuego con el carbón. Claro, no, la piba estuvo plantando unas alegrías del hogar, viste, y volvió. Bueno, acá me voy a ir al hogar. Acá me voy a ir al hogar, sí. Acá me voy a ir al hogar, acá me voy a ir al hogar. La alegría la tiene la señora porque volvió Martín. ¡Ah, picarón! Un beso. Un beso que volvió. ¡Ay, sí! ¡A vos! ¿Cómo te extrañó Martín? Todo el tiempo hablando Martín, porque Martín, porque Martín. Bienvenido a la Argentina, Martín. A ver, vamos a ver si está despierto porque llegó a la madrugada. Está casada, no entré en detalle. No, no, entonces está sin dormir. No, me imagino. Un beso, un beso. Igual a la madrugada sigue dejando durmiendo hasta las 3 de la tarde. Sí, sí. Hizo cocina de cerdo de abacuas. Claro, le dijo las papas, las rellenas maravillosas. Sí, cocina muy bien. Muy bien. Lo vamos a traer. Tráigalo, por favor. Antes de casarse, tráigalo. Bueno, bueno. Él es bastante desvergonzada. Sí, a ver. Bueno, masa de chocolate. Lo que haces ahora, me estoy limpiando las manos para que no parezca que vengo de jardín, ¿eh? Cuando tenés la masa lista, la vas a mandar a la heladera. Pero, ¿cómo? ¿Así? No. La vas a envolver en filmo adentro de una bolsita para que no se seque. ¿Bien? Entonces, la mandás ahí, yo se la mando a Romy. Ella la pone en un plato, pero te prometo que ella la va a poner en un film. Esta masa, como está, sale fría de la heladera. Entonces, si yo la quiero estirar, y acá presta atención porque la gente que no suele hacer este tipo de masas, se complica en este momento. Dice, uy, ¿cómo la estiro? Empiezo a estirar acá, se me empieza a romper. Yo lo que te recomiendo acá es romper la masa cuando sale de la heladera, la pones así una arriba de la otra, ahí va, y vas a hacer fuerza. Y es como que le das un poquitito de temperatura a la masa y la volvés más elástica. Ajá. Pero, es un punto muy delicado, no te pases, porque si te pasas de esto, no la vas a poder estirar. Entonces, es un momento así que tenés que aprender a sentir con las manos. Yo divido la masa en dos. Por un lado, ponele dos tercios de masa para la base y te guardas un tercio para las tiritas de arriba, que después de la frola. Que después te voy a dar un consejo. ¿Tengo una fonzada o estiro esta? Porque no sé cuánto tiempo tengo. Si tengo tiempo la estiro y si no tengo tiempo, no la estiro. ¿Qué dice usted? ¿Tengo tiempo? ¿Tengo tiempo? ¿Tienes son qué? Dos y cuarto. Tenemos toda la vida por delante. ¿Tengo tiempo? ¿La estiro? Ah, entonces la voy a estirar. Estire la de acá, seis meses. La voy a estirar. Bueno, entonces, yo fíjate que le di un poquito de temperatura con la mano y lo que voy a hacer ahora es, y acá te doy un consejo. Si vos querés que quede negra, negra, en vez de estirar con harina por abajo, haces una mezcla de harina y cacao para que no te aclare la preparación. ¿Bien? Yo acá lo voy a hacer con harina, pero si vos querés... Y hace oscurición para que no aclare. Claro, que no. ¿Cómo es? No aclare, no aclare. No aclare, no aclarece. Bueno, ahí va. Entonces, harina por abajo y por arriba. Acordate que yo le había dado un poquitito de temperatura. Y acá voy a empezar a estirar. Yo, hay cosas que uno tiene muy internalizadas y que te las quiero transmitir, que es... El respeto a los padres, a los mayores. El respeto a los bienes de viento. Aparte de esos valores, sí. Aparte de esos valores. No, cuando haces esta masa, no ponés toda la fuerza de tu cuerpo encima, como cuando por ahí estirás una masa de pan o algo así, porque es más delicada. Entonces, vas haciendo fuerza, pero no tanta, no tanta. Qué bárbaro, qué color, qué impacto, ¿no? Qué lintera que es esta masa, está coloreada. El duro sabor, cacao. No la probamos todavía, es raro que es Juan. ¡Ay, es verdad! Es verdad, Juan. Se encruébelá, puébelá. Vamos a probar, por favor. Se encruébelá. Sí. Ahí va. Ahí se hay un platito. Bueno. Te voy a dar con el cántico un platito. No te asustes con este color, ¿eh? Es cacao negro. Si no tenés cacao negro, lo haces con cacao común, pero amargo. ¿Qué vas a hacer, mi hijo? Bueno. Con su propio dulce de batata. Muchas gracias, Galita. Mientras los chicos prueban, les voy a mostrar cómo la vamos a poner en el molde. Tengo un molde para tarta y yo acá calculo que el diámetro, que ya hayas tirado el diámetro de la tarta y un poquito más para los bordes. Una vez que calcule esto, corro el molde y subo la masa al palote, arrollando así. Subo así. Subo así. Subo así. Subí que te llevo, como decía... ¿Quién decía eso? Sandro. Sandro, subí que te llevo. Y acá voy a desenvolver, desenrollar el palote. Muy bien. Y acá, si se llega a romper por alguna cosa, ningún problema, no te angustias, no te frustras, lo pegás y chao. Es una masa quebradiza, o sea... Es una masa quebradiza. Es una masa quebrada, básicamente, pero bueno. Totalmente, Juano. ¿Cómo está, Juanito? ¿Bien? ¿Le gusta? ¿Está rica? No, le encantó. Agar, 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 agar. La combinata es bárbara, la combinata es bárbara. Acá algo muy importante. Con las yemas de los dedos vas a pasar por acá para pegarlo bien a ese borde, pero no con las uñas, obviamente, porque si no se te va a romper. No, el neoprene, el traje de buzo, se agujerea. Se agujerea. Parece un traje de buzo. Parece un traje de buzo, exactamente. Acá ha hecho buzo, ustedes no calaban. ¡Corto! No, corto lo que sobra y lo retiro. Acá adentro que viene el dulce de batata. El dulce de batata. La estrella de este día, de hoy. Dulce de batata. La reina de batata. Casterito que hizo Juan Braceli hace un ratito. Que se está así, con esa firmeza final y frío, para llevarlo a esa untuosidad. ¿Qué hace? Mirá, lo cortás, mismo si usás el comprado, lo cortás en cubitos, cala, y lo llevás al microondas y lo pizás con un tenedor. Si querés te ayudás, ¿con qué? Con unas cucharadas de agua caliente. ¿Sí? ¿Para qué? En una ollita también lo puedo hacer, ¿no? En una ollita también, perdón. En una gotita de oporto. Unas gotitas de oporto, si lo querés, también. Como tú, como tú, una vez. Exactamente. Y ahí lo vas a ir pisando con el tenedor y vas a obtener esta textura. Qué bueno. Muy rica y la combinación está espectacular. ¿Sí? Me alegro, me alegro. Y la verdad que sabíamos que es una buena combinación, chocolate y batata. Bueno, distribuyo todo el dulce, chicos, y acá les voy a enseñar el último secreto de esta pasta frola de chocolate y batata. Por favor, es una barbaridad. ¿Cuál es ese secreto? Ese secreto es el siguiente. Hay mucha gente que hace las tiritas de la pasta frola arrancando un pedacito de masa y hace choricitos, digamos, cilindros de masa. Pero nosotros lo que hacemos para que queden prolijísimas es estirar la masa sobre una placa o sobre una bandeja o lo que quieras, dada vuelta. Dada vuelta. La estirbo acá arriba con harina y demás. ¿Para qué? Para mandarla al frío, al freezer si es posible o a la heladera. De esta forma se va a endurecer y va a ser mucho más fácil que las tiras queden prolijas. ¿Cuánto tiempo más o menos? Si la mandas al freezer son, no sé, 5 o 10 minutitos. Es para que se enfríe, no tiene que congelarse. No, no tiene que congelarse, es para que se enfríe y esté resistente. Y acá le pido prestada, acá la tirita esta para cortar los ravioles. Esa es afiladita, corta bien, parecito. Si vos querés lo hacés con cuchillo, pero a mí me gustaba como quedaba con esto. Y así, fíjate que como la masa está fría es fácil de pasar acá y no se romper. Es el motivo del estirado y del frizado. Exactamente. Y adiós a los perillitos. Claro, pero es mucho más práctico. Totalmente. Parece una pagada, pero es más práctico y queda mucho más prolijito. Un acabado súper profesional, ¿eh? Exactamente, todo muy profesional la cosa. Bueno, voy a cortar acá varias tiras. Ponele que me corto, qué sé yo, 8 tiras o un poquito más. Ahí va, 3, 4... No me acuerdo, no leí, que tenía que tener 5 tiras. Ah, 5 y 5. 10 en total. Y es una cuestión así como de cabalística. Y dice las normas que uno desconoce, pero puede ser, ¿eh? Puede ser. Está bueno. Bueno, mirá, voy a cortar acá, Calam. Y mientras yo voy armando esto, va a aparecer la receta en el aire para todos aquellos que quieran copiar esta pasta frola de chocolate y batata. Anotala porque es de verdad original, es distinta y ponen la reina de batata. Muy rica. Muy rica. A todo esto, todavía esa masa está cruda. Está cruda. Esto hay que cocinarlo. Esto hay que cocinarlo. Hay que ver eso también. La pasta. Está para la reina de batata. 400 gramos de harina, 250 gramos de manteca, manteca blandita, pomada, 200 gramos de azúcar blanca, 10 gramos de polvo de hornear, o 5, o 5, un poquito menos, 2 huevos, ahí va, vas batiendo, una cucharadita de ralladura de naranja, ¿qué más le vas a poner? Le vas a poner 100 gramos de cacao amargo, esto para la masa, y después dulce de batata si haces el casero, obvio que es muchísimo mejor, y si no, dulce de batata, comprado, y ahí vas a tener tu pasta frola, deliciosa. La podés pincelar con huevo, pero nos gustaba la cosa de que quedara rusticona, pero la podés pincelar con huevo para que te brillen un poquito más las tiras. Cubro acá, cala, y esta pasta frola la vas a cocinar. Ahí presionan. Presioná, presioná para que se pegue con la otra masa. La vas a cocinar a temperatura media, horno medio, por aproximadamente 40 minutos. Se cocina la masa, es un poquito más difícil distinguir cuando está cocida y cuando se quemó, pero bueno, lo vas a ir descubriendo, y después la dejas enfriar y la servís. Por eso por el olor. Un aplauso enorme. Una increíble. Black pasta frola. Black pasta frola. Muy bueno, genial. Y utilizando ese dulce de batata cacerito de Juan Brasel. Espectacular.